¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Mi nombre es Jeoma Patricia Oseguera, vamos a trabajar nuestra actuación para la tercera edad con una pelota, con la fítbol, no es cualquier pelota, es la pelota de fítbol y una silla. Ok, si no tienes la pelota, obviamente algunos rodamientos no los vas a poder hacer, sería ideal que lo tuvieras, si no tuvieras, vuelvo a repetir esta pelota y los estiramientos de espalda los podrías hacer hincada y con los brazos sobre la silla o sobre la cama, según sea la situación en donde estés haciendo tu activación. Ok, vas a dejar la pelota entre tus rodillas y vamos a empezar con el estiramiento, inhala y exhala. Nuevamente inhala, deja tus brazos hacia el techo, baja tus hombros y súbelos, dos, tres y cuatro y baja tus brazos. Vamos a trabajar respiraciones, por favor, coloca tu mano en tus costillas y ahí vas a inhalar y vas a sentir cómo se va inflando tu caja torácica y cómo el aire después va a ir hacia tu abdomen. Inhala, inhala, inhala y exhala. Inhala, 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 inhala y exhala. Una vez más, inhala, inhala, inhala y exhala. Saca todo el aire. Nota cómo desde que estás respirando ya estás teniendo movimiento. Vamos a inhalar nuevamente, vas a llevar el aire hacia tus pulmones, hacia el abdomen y vas a imaginar que va a todas las partes de tu cuerpo, como si fuéramos una botana. Inhala, 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 inhala. Quédate ahí y exhala. Imagina que solo puedes respirar con el pulmón derecho. Vamos a hacerlo tres veces. Inhala, 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 inhala y suelta. Nuevamente derecho. Inhala, inhala, inhala y suelta. Vamos a trabajar lado izquierdo. Inhala, 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 inhala y suelta. Nuevamente por el pulmón izquierdo. Inhala, 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 inhala y suelta. Suelta todo el aire y quita toda la tensión. Ok, tus manos van a quedar en las rodillas, tu espalda bien derecha y vamos a trabajar aquí en el cuello. Una pequeña rotación, no forces. El movimiento tres y cuatro. Vamos al otro lado. Uno, dos, tres y cuatro. Mirada va a ir al frente. Rota hacia tu lado derecho y regresa. Izquierda y regresa. Regresa. Derecho. Regresa. Izquierdo. Y regresa. Vamos a trabajar nada más con los ojos. Mirada va hacia el lado derecho. Quédate ahí un momento. Centro. Izquierdo. Centro. Vamos a llevar la mirada hacia arriba. Centro. Abajo. Centro. Arriba. Centro. Abajo. Centro. Centro. Vamos a llevar la mirada y la cabeza hacia el lado derecho. Tu mirada va a ir hacia el piso, hacia el lado izquierdo y voltea hacia la cámara. lado izquierdo por el piso derecho. Voltea a la cámara y suelta toda la tensión. Bien. La pelota la tienes ya en posición. Vamos a trabajar aquí presionando la pelota para trabajar los músculos internos. Te puedes tomar de la silla y alinear la columna. Tus glúteos tienen que ir un poquito adelantados. Checa que no quedes en la orilla. Recuerda que todo el músculo del glúteo esté sobre la silla. No te quedes tan en la orilla. Recuerda que una caída es lo peor que puede pasar en la tercera edad. Inhala. Inhala. Exhala y presiona aquí. Uno. Y regresa. Dos. Quita la tensión. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Deja presionada la pelota y pulsa. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y abre. Nuevamente presiona y abre muy lento. El trabajo es cuando abres. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Regresa y suelta un poquito. Ok. Haz tus glúteos un poquito más hacia atrás. Abre más la posición de tus piernas. Y vamos a hacer aquí un pequeño estiramiento para columna. Inhala. Inhala y exhala. Lleva la pelota al frente. Y con mucho cuidado, sin que tengan el peso de la cabeza, regresa en redondo y alinea. Si hay necesidad de irte más hacia atrás, vete más hacia atrás. Inhala. Exhala. Rueda al frente. Ahí estira. Tus manos estén sobre la pelota. Y regresa en redondo. Inhala y exhala. Y regresa en redondo. Este ejercicio lo puedes trabajar sentada frente a la cama y deslizas tus brazos hacia el frente. Inhala y exhala. Y regresa. Ok. Vas a deslizar tu mano derecha sobre la cama o sobre la pelota hacia el lado izquierdo. Uno. Y regresa. Uno. Regresa. Tres. Y regresa. Cambiamos de lado. Uno. Dos. Y tres. Y regresa. Cambiamos de lado. Vas a tomar la pelota con tus manos. Siéntate un poquito más hacia la orilla. Imprime bien las plantas de tus pies y brazos van hacia el techo. Uno. Dos. Exhala. Inhala. Exhala. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Flexiona tus codos y estira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Regresa. Y descanta un momento. Abre un poquito la posición de tus piernas. Brazos van hacia el frente. Y rota. Uno. Regresa. Izquierdo. Regresa. Derecho. Izquierdo. Inhala. 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 Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y quédate y relaja. Y un momento. Quita toda la tensión. Nuevamente. Llevas pelotas hacia el techo La posición de tus piernas un poquito más abierta Para tener un poquito más de equilibrio Brazos bien estirados Una pequeña inclinación Lado derecho Fíjate que no pase esto Lo más alto que puede llevar esa pelota Y lo más hacia el lado derecho o izquierdo Según sea el movimiento Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y regresa y descansa un momento Vamos a hacer círculos Por todo el tronco Posición de pies bien fresa Brazos van hacia el techo Pasa el lado derecho Al frente Izquierdo Y regresa Izquierdo Al frente Derecho Derecho Centro Izquierdo Izquierdo Frente Derecho Y regresa Y regresa Lleva la pelota al piso Un poquito más hacia atrás Y vuelve aquí a estirar Inhala Inhala Y exhala Y exhala Regresa en redondo Nuevamente Inhala Inhala Y ya vamos a quedar Sobre la pelota Haciendo un pequeño descanso De la espalda baja Inhala Y exhala Quédate ahí Inhala Y exhala Y exhala Tenga tus brazos Este va a tener el momento Inhala Y exhala Y exhala Nos vamos a acostar Poca arriba Vas a dejar Tus piernas flexionadas Sobre la pelota Relaja ahí Quita toda la tensión Abre brazos En forma de tela Y deja caer Tus rodillas Hacia el lado derecho Y tu mirada Hacia el lado izquierdo Regresa Al centro Y lado contrario Regresa al centro Brazos bien impresos Y coloca tus pies Sobre la pelota Inhala Inhala Y al exhalar Estira piernas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Y diez Deja tus piernas Bien estiradas Relaja ahí un momento Pueda meter tu pelota Un poquito más Hacia las pantorrillas Para que puedas mover Tus pies Vamos a hacer círculos Para trabajar tobillos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Afuera Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Flexiona tus rodillas Y abrázalas Inhala Y exhala Pierna derecha Se va a quedar estirada Sobre la pelota Pierna izquierda Flexionada Vamos a trabajar Un poquito de coordinación Pierna derecha Va a ir hacia el techo Mientras estiras Pierna izquierda Tu pie derecho Está en punto Uno Y baja Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Regresa Y cambia la posición De las piernas Pierna derecha Flexionada Pierna izquierda Sobre la pelota Y estira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Flexiona Y deja Plantas de los pies Inhala Y exhala Coloca tus pies De canto En las plantas De los pies Se junten Arribien tus rodillas Y aquí se siente Como se abre la cadera Y se quita la tensión Inhala Exhala Estira piernas Y la posición De tus pies Cambia Flexiona Y se encuentran Plantas Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Regresa Y abraza tus rodillas De a un lado Y al otro Pierna izquierda Se queda estirada Pierna derecha También Pero vamos a trabajar Con pierna derecha Sube en punta Y baja Flex Dos Flex Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Deja ahí tu pierna Y trabaja Puntas Y flex Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez En tobillo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Al otro lado Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y baja Pierna izquierda Sube Y baja Uno Dos Tres Cuatro Que trabaje la articulación de la cadera Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Y diez Pierna que al hacia el techo Y trabaja la punta y el flex Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez El tobillo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Al otro lado Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Baja tu pierna Flexiona las rodillas Y abrázalas Inhala Y exhala Coloca la pelota Entre los tobillos Tus rodillas Están flexionadas Estira Van hacia el techo Flexiona Estira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y diez Piernas Quedaron Hacia el techo Inhala Exhala Baja un poquito Puedes pegar tus manos debajo de los glúteos Baja un poquito Y sube Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Flexiona Y quita la pelota Un momento Baja tus pies Y vamos a dejar Un momentito La pelota Ok Brazos abiertos En forma verde Y de acá Cae rodilla Al lado derecho Regresa Izquierdo Y regresa Bien Vamos a bajar Con una sola pierna Ok Pierna izquierda Esta va a quedar Flexionada Pierna derecha La vas a llevar A deslizar Por el piso Tu pie va a quedar En punta Y aquí vamos a subir En punta Y en flex Dos Y tres Pierna queda Hacia el techo De donde puedas Jalar tu pierna Jálala Un poco más Se debe sentir Aquí un estiramiento Está bien Inhala Exhala Y regresa Con tus manos Bien impresas En el piso Deja caer Tu pierna Hacia el lado derecho Lo más Que puedas Bajar Pero aquí la intención Es que la pierna Que realmente Está trabajando En la izquierda Deja caer Tu pierna Cuida que la derecha Se mantenga En posición Que no se separe El glúteo Que no te lleve El peso Hasta donde puedas Controlar Tu pierna Inhala Exhala Y regresa Al centro Inhala Exhala Y cruza Un poquito más Y ahí quédate Y regresa Y ahora sí Trabajamos Círculos pequeños Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Al otro lado Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Deja tu pie en punta Y baja en flex Y sube en punta Y baja en flex And roll left Tres Cuatro Cinco Seis Dos más Siete Siete Y ocho Deja tu pierna A la altura de la izquierda Y flexiona Y empuja Uno Flexiona Empuja Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Y diez Flexiona Y abraza tus rodillas Inhala Exhala Inhala Y exhala Pie derecho Se queda en el piso Pierna izquierda Estínala por el piso Y suela Y bájala tres veces Dos Y tres Bien Deja pierna hacia el techo Y vamos a hacer círculos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Perdón Y antes de esto Lleva pierna Hacia el tronco Un poquito más Y regresa Imprime Y abre Que el glúteo derecho No se separe Y que la pierna derecha No se mueva Centro Y cruza Ahora sí Círculos pequeños Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Al otro lado Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Baja pierna Punta Y suben Flex Dos Flex Tres Tres Flex Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Espérate ahí Flexiona y estira Uno Dos Tres Cuatro Empuja Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Flexiona y abraza tus rodillas De a un lado Y al otro Inhala Y exhala Estira piernas Sobre el piso Pisa en punta Brazos Van a la altura De orejas No dejes caer tus brazos Porque se proyectan las costillas Aquí Vas a tener una pequeña conexión Entre los ejercicios de la cadera Y las costillas Que los glúteos No salgan Es decir No salgan los glúteos Haz una pequeña Retroversión Brazos van hacia atrás Brazo derecho Va al frente Y vamos a alternar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y dos Brazos van hacia el techo Flexiona aquí Uno Dos Estira Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y agarra Brazos flexionados Y segunda Uno Dos Tres Contamos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y lleva brazos Impresos Flexiona tus rodillas Y abraza Si tienes más cómodo Trabajar Puedes trabajar Con piernas flexionadas Es un poquito más intenso Cuando dejes piernas estiradas Inhala Y exhala Cruza por favor tus pies Tocas tus dedos gordos Y te vas a sentar Si no te puedes sentar así Puedes dejar tus pies Y te puedes ir incorporando Tercera Opción para levantarte Es ponerte en posición frontal Y te levantas Inhala Y exhala Y vamos a trabajar Rodando como una pelota Ok Este ejercicio da un buen masaje en la espalda Pero es importante Hacerlo con mucho cuidado Y si tienes el tapete Sería bueno que pusieras tal vez una colchoneta Un poquito más gruesa Ok Vas a colocar tus pies Flexionados Y reseleccionadas Tu espalda bien redondita El cuello no va a tocar el piso Y mucho menos la cabeza Vas hacia atrás Y regresa Tres Tres Y cuatro Nada más cuatro veces Y regresa Estira tus piernas Vuelve a tomar tu pelota Abre la posición de tus piernas Y vamos a trabajar aquí Tus pies están en punta Inhala Exhala Rueda la pelota Estira tu columna Lo más que puedas Exhala Exhala Y baja un poquitito más Y regresa en redondo Inhala Exhala Vuelve a bajar Y regresa en redondo Con la pierna derecha Inclínate Lo más que puedas Y regresa Nuevamente Y regresa Izquierdo Y regresa Y regresa Un poco más Y regresa Nuevamente Al centro Y abre un poquito más La posición de tus piernas Quédate ahí Inhala Exhala Y regresa Y regresa Y regresa Ok Vamos a trabajar un poquito De abdomen Piernas Quedan flexionadas La pelota queda Entre tus manos Al frente Inhala Exhala Y nada más Vete a banda uno Y regresa Dos Y regresa Y regresa Tres Cuatro Cinco Cinco Y seis Regresa Vamos a trabajar Oblincos Te vas a ir a la misma posición Quédate ahí El abdomen está contenido Lado derecho Centro Izquierdo Centro Y regresa Posición Vuelve Articular De columna Lado derecho Centro Izquierdo Centro Y articula Inhala Exhala Vuelve a bajar Lado derecho Centro Izquierdo Centro Y articula Y baja Pelota Ok Nos vamos a colocar Sobre la pelota Oca abajo Vamos a rodar aquí Inhala Y exhala Y están Cuatro extremidades En el piso Y trabajamos aquí Es una manera Cómoda De trabajar Piernas Y brazos Al mismo tiempo Vamos a Quitarnos el miedo De estar Sobre la pelota Llevando brazo Derecho Al frente Y baja Dos Cambia Tres Cuatro Cinco Y seis Tú controlas la pelota Contra abdomen Inhala Exhala Pierna derecha Altura de cadera Y cambia Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Y ocho Coloca bien Tus pies Inhala Exhala Y vas a rodar Un poquito La pelota Hacia el frente Y vas a quedar Sobre la pelota Tu abdomen Contenido Y aquí Trabajamos Baja Un poquito Tu cara Hacia el piso Y regresa Dos Tres Y solo cuatro Y ve hacia atrás Y relaja un momento Ok Deja caer todo el peso De tu cuerpo Sobre la pelota Inhala Y exhala Vamos a trabajar Coordinación motriz Ok Acomódate bien Y siempre que hagas los ejercicios de pierna y brazo Tienes que hacerlo cruzado Vamos a trabajar Brazo derecho y pierna izquierda Primero Estira bien tu brazo Ya que estés en equilibrio Con mucho cuidado Levanta pierna izquierda Y cambia Brazo izquierdo Pierna derecha Y cambia Lo vamos a hacer con un poquito más de ritmo Inhala Inhala y exhala Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y regresa Quita toda la tensión Inhala Y exhala Te vuelves a ir a cuatro puntos Cierra un poquito más la posición de tus pies Pierna derecha va a la altura de la cadera Flexiona la rodilla Y estira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Flexiona tu rodilla Intenta llevar tu pie en flex Intenta quitar el techo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y cambiamos de pierna Estira y flexiona Uno Dos Tres Cuatro Y ocho Deja tu rodilla flexionada El pie en flex Intenta quitar el techo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y ocho Deja tu pie en el piso Y de hacia atrás Inhala Y exhala Quita toda la tensión Inhala Y exhala Ok Vamos a trabajar un poquito De lado Y de hacia atrás Posición de tus rodillas Un poquito abierta Tu mano izquierda Está en cintura Y estira tu brazo derecho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Cambia de lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y ocho Y regresa la pelota Al lado derecho Ok Estira tu pierna Izquierda Y vamos a trabajar lo mismo Con un poquito más de equilibrio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Y ocho Fíjate que Tu tronco no vaya Hacia el lado de la pelota Alinea aquí Tu espalda bien derechita Flexiona y estira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y regresa Deja la pelota Del lado derecho Vas a estirar nuevamente la pierna Y te vas a recargar Sobre la pelota Tu brazo derecho Va a quedar estirado Solo para que sientas un poquito de protección Brazo izquierdo Igual a la nuca Y levantate aquí un poquito Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Y ocho Y cambia de lado Recuerda Presionar con tu tronco la pelota Estira la pierna derecha Y ya estás montada sobre la pelota Y ya estás montada sobre la pelota Tu mano Izquierda Te va a dar protección ahí Brazo derecho Flexionada a la nuca Y sube aquí un poquito Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Colócate frente a la pelota Y deja caer todo tu cuerpo Inhala Y exhala Inhala Exhala Vamos a dejar los antebrazos Sobre la pelota Presiona bien la pelota Hacia abajo No hacia enfrente Y aquí Lo único que vamos a hacer es Tratar de separar un poquito Las rodillas Inhala Y exhala Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Die ocho Haz el estiramiento de concha Quita toda la tensión Inhala Y exhala Vamos a seguir trabajando Con un poquitín De equilibrio Sobre la pelota Si te cuesta trabajo Tener equilibrio Sobre la pelota Lo puedes trabajar En la silla Ok Acomodas la pelota De tal manera Que tus pantorrillas No toquen La pelota Espalda Bien derechita Una pequeña Un pequeño ajuste Aquí Haciendo una pequeña Retroversión Fíjate como Llevo el piso pélvico Un poquito hacia enfrente Para no Sacar glúteos Y vamos a trabajar Un dedo Sube aquí Uno El mismo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y cambia de lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Regresa y trabajamos Con pierna derecha Te vas a punteo Estira un poco Flexiona Y baja Sube Estira Flexiona Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Cambiamos de lado Quita toda la tensión Y empezamos con la izquierda Sube Estira Flexiona Y baja Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Y diez Suelta Y quita Toda Toda la tensión Vas a dejar La posición De tus piernas Un poquito más abierta La pelota queda al frente Tu cadera va a intentar quedar al frente Vas a volcar Lavo derecho Flexiona Estira Y regresa Izquierdo Flexiona Estira Regresa Derecho Izquierdo Pelota Vacia De hecho Dejarla ahí Estira bien tus brazos Lleva un poquito más tus brazos hacia atrás Flexiona todos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Lleva la pelota al piso Estírate bien aquí De un lado Y al otro Inhala Inhala Y exhala Las manos quedan sobre la pelota Y te vas a punta Y flex Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Baja plantas Y regresa la pelota Hacia tus pies Ruedala sobre tu cuerpo Inhala Exhala Inhala Y exhala Ok La pelota va hacia el techo Y vamos a hacer círculos un poquito más amplios que los primeros cuando estábamos sentadas Lado derecho Al frente Izquierdo Y regresa Izquierdo Frente Derecho Derecho Centro Izquierdo Y este es el último Y regresa Ok Vamos a empezar a hacer el estiramiento Ya sea sentadas en la silla O sobre la pelota Ok Inhala Exhala Tu mano derecha Déjala En la pelota Mana izquierda En la rodilla Alinea tu columna Y una pequeña rotación Inhala Y exhala Y regresa Cambia la posición de tus manos Alinea bien Inhala Inhala Rota Rota Y exhala Nuevamente derecho Inhala Y tu columna se alarga Y regresa Izquierdo Inhala Y regresa Inhala Lleva brazos hacia el techo Y exhala Lleva brazos hacia el techo Flexiona tu codo derecho Y exhala Y exhala Brazos van hacia el techo Flexiona izquierdo Y exhala Estira el cuello Regresa Del otro lado Regresa Ambas manos Encabeza al techo Regresa Cabeza a posición Entrelaza los dedos La mirada Y el techo Mirada al lado derecho Regresa Izquierdo Regresa Mirada al frente Separa más Regresa brazos al tronco Abre Cruza Y jala Vuelve a abrir Cruza a la altura De tu hombro Jala Y suelta Inhala Y exhala Deja caer Con mucho cuidado El peso De tu cabeza Al frente Quita toda la tensión Y regresa En redondo Inhala Y exhala Ok Deja la pelota Y si necesitas Tomarte de la silla Nos vamos a puntas Sube Y baja Inhala Y exhala Sube Vete a puntas Si puedes estirar Aquí los brazos Quédate en puntas Baja puntas Baja el tronco Hasta donde puedas Flexa las rodillas Y sube En redondo Inhala Y exhala Y se dan Un aplauso Y los veo En la próxima Para que tengan Bonito día Y espero que les guste Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Gracias por ver el video.